El paso de años. De Isaac Asimov. Audiolibro 3 de 5. La República Romana había sido un estado expansionista desde su fundación. Una vez convertida en imperio, el ansia de expansión aumentó más que disminuyó. Los partos habían detenido a Roma en Carrés en el 53 Ac, pero las batallas en el este continuaban. El imperio romano absorbió también áreas próximas a sus fronteras, que se convirtieron en marionetas de Roma aunque conservaron a sus gobernantes. Roma limitaba al oeste con el Océano Atlántico, al sur con el desierto del Sahara, al este con la frontera de Partía y al norte con los ríos Rin y Danubio. Los romanos hicieron su mayor esfuerzo expansionista hacia el norte, donde sus ejércitos avanzaron desde el Rin hasta el río Elba, intentando incluir a las tribus germánicas dentro del imperio. Sin embargo, bien al contrario, el avance romano en esta zona provocó un desastre. En el año 9, tres legiones romanas fueron cercadas y aniquiladas en el bosque de Teutoburgo. Esta gran pérdida quebró la voluntad de Augusto y disminuyó sus ansias de expansión. Se retiró al otro lado del Rin, y a partir de entonces el imperio romano se mantuvo casi siempre a la defensiva. Desde luego, hubo algunas excepciones. En el año 43, siendo Claudio, 10 Ac, 54 d.C., emperador, las legiones tomaron la parte sur de la isla de Britania y la convirtieron en provincia romana. Medio siglo después, el emperador Trajano, 53, 117, atacó y conquistó Dacia, al norte del Danubio, la actual Rumanía. Entre el 113 y el 117 por fin logró derrotar a los partos y anexionarse el valle del Tigris Eufrates. En esa época, las legiones romanas llegaron hasta el Golfo Pérsico y el imperio alcanzó su extensión máxima. Su población ascendía a unos 50 millones. Sin embargo, el sucesor de Trajano, Adriano, 76, 138, abandonó las conquistas partas y construyó una muralla a lo largo de la zona más estrecha de Britania. Su acción era un mensaje de que no habría intentos de extender el imperio en esa zona, y de que se limitarían a defenderse de las embestidas de los pictos, que ocupaban lo que ahora es Escocia. Aunque el imperio romano ya no estuviera interesado en aventuras en el extranjero, proporcionó al mundo mediterráneo un período de paz que duró dos siglos después de su fundación. A esta época se la conoce como la Pax Romana, la Paz Romana. El Occidente civilizado no ha conocido un período como este ni antes ni después, por lo menos hasta hoy. Igual que una serie de factores se unieron para que la Pax Romana pudiera existir, otra serie de acontecimientos ayudaron a su destrucción. Como en el pasado, la presión de las tribus amenazaba constantemente al imperio y consumía sus recursos. Como en el caso de Atenas, una enfermedad incontrolada no sólo frenó el crecimiento de la población de Roma, sino que casi hizo que disminuyera. Además, el sistema imperial engendró inestabilidad política, debido a que no proporcionaba un método para la elección del sucesor del emperador ni para controlar a emperadores cuya política fuera irracional. Por último, no se debe subestimar el impacto del cristianismo. La nueva religión era ajena a la cultura romana, y subversiva por naturaleza en cuanto que sus seguidores se negaban, de forma explícita, a aceptar al emperador como a su máxima autoridad. El problema de las tribus empezó a parecer insoluble durante los primeros siglos del milenio. Mientras que Julio César penetró en territorio de los galos y los acosó, los emperadores posteriores se vieron forzados a mantenerse a la defensiva, dedicados a contener a las tribus fuera del territorio romano. Las tribus de Germanía y las del este eran cada vez más hostiles, y presionaban en las fronteras del norte del imperio a medida que las tribus de Asia Central se desplazaban hacia el oeste, empujándolas. Asia Central siempre había sido una reserva de nómadas inquietos. Cuando los pastos eran buenos, la población de las tribus crecía, y cuando las tierras se volvían áridas, no se podían mantener y marchaban hacia el sur y hacia el oeste para poder sobrevivir. A veces, estas tribus asiáticas alcanzaban Europa y empujaban a su vez a las tribus europeas. De esta forma, las regiones civilizadas del Mediterráneo sufrieron los estragos de los cimerios, escitas, galos y otros celtas. Ahora eran los germanos los que se extendían hacia el sur y el este desde su patria original, Escandinavia, hasta que se instalaron a lo largo de las fronteras del Rin y del Danubio. En el 166, siendo Marco Aurelio, 121-180, emperador, una tribu germánica, llamada los marcomanos, cruzó el Alto Danubio, y los romanos tuvieron que luchar contra ellos durante unos 15 años sin descanso. Este conflicto fue el comienzo de las invasiones bárbaras, que a partir de entonces siguieron de manera esporádica. Aunque estas invasiones fueron rechazadas durante dos siglos, cada vez eran mayores los costos y el esfuerzo necesario. Al mismo tiempo que se producía la invasión de los marcomanos, los soldados que volvían de luchar en el este trajeron consigo una terrible peste que despobló y debilitó gravemente al imperio, que nunca se recuperó del todo. Además, el imperio no había establecido un método claro para elegir al sucesor cuando moría el emperador. Puesto que el ejército era la fuerza más poderosa del imperio, la sucesión acabó siendo un procedimiento electoral según el cual las legiones eran las que decidían. Ya en el año 69, a la muerte de Nerón, 37-68, diferentes candidatos hicieron de emperador durante poco tiempo, hasta que el ejército puso a Vespasiano, 9-79, en el trono. La situación se deterioró tras la muerte de Marco Aurelio. Durante un siglo los emperadores fueron a menudo coronados y destronados a capricho de los militares. El imperio tampoco fue capaz de crear un sistema tributario adecuado, de manera que su economía decayó, y la lealtad al gobierno por parte del pueblo fue decreciendo hasta desaparecer casi por completo. Estos problemas eran permanentes y no se podían resolver sin cambios radicales en la naturaleza misma de la sociedad. Varios emperadores intentaron hacer reformas y detener el declive continuo del imperio, pero fue en vano. Por ejemplo, Diocleciano, 245-305, dividió el imperio en cuatro regiones para hacerlo más gobernable. También renunció a la pretensión de que la antigua república todavía permanecía vigente y convirtió al imperio en una monarquía absoluta. Sus esfuerzos no sirvieron más que para debilitar el sistema, ya que los gobernadores de las cuatro regiones empezaron a pelearse entre sí. Constantino I, 288-337, subió al trono en el 306 e hizo probablemente el cambio más importante del imperio hasta entonces. Trasladó la capital imperial de Roma a Bizancio, rebautizada como Constantinopla en su honor, en el Bósforo. La nueva capital estaba mejor situada, y el este del imperio llegó a ser más rico y civilizado que el oeste, pero el traslado debilitó a las provincias occidentales. Durante todo este tiempo las tribus germánicas seguían siendo una seria amenaza, y se convirtieron en un peligro todavía mayor cuando los unos de Asia Central empezaron a empujar hacia el oeste. De repente los godos germánicos se encontraron con que eran cazados en vez de cazadores, y no tuvieron más elección que empujar con más fuerza las puertas del imperio. En el 376 las tribus conocidas como visigodos cruzaron el Danubio y penetraron en la península de los Balcanes. Llegaron más como refugiados que como invasores, pero los oficiales romanos los maltrataron. Como consecuencia de ello, se levantaron en armas contra el imperio. El 9 de agosto del 378 se libró la batalla de Adrianápolis. Los godos ganaron porque se aprovecharon de un sencillo pero efectivo hallazgo de la tecnología militar. Habían aprendido a usar los estribos, que se habían inventado algún tiempo antes en Asia Central. Los estribos permitían al jinete seguir en la silla cuando su lanza golpeaba al enemigo. De esta forma, el peso del caballo se sumaba al del hombre al cargar sobre el objetivo, y la caballería resultaba mucho más eficaz. La caballería goda derrotó a las legiones romanas, y 700 años de proezas romanas en la guerra acabaron de repente. De entonces en adelante, la caballería dominaba el campo de batalla. Los romanos lograron recuperarse de la derrota y durante el reinado de Teodosio I, 346-395, el imperio estuvo unido por última vez. Después de su muerte se dividió de nuevo esta vez entre sus dos hijos y nunca se volvió a unir. Arcadio, 377-408, gobernó el imperio romano de oriente desde Constantinopla. Honorio, 384-423, reinó en el imperio romano de occidente, primero desde Milán y después desde Rávena. Ambos resultaron ser unos gobernantes incompetentes, y los ejércitos romanos recurrieron a los germanos en busca de jefes y soldados. Para entonces, el imperio era poco más que un pálido reflejo de lo que había sido en otro tiempo. A principios del 406 las tribus germánicas invadieron la Galia y el ejército romano no pudo expulsarlas. Los romanos abandonaron Britania en el 407, y en el 410 la ciudad de Roma fue saqueada por los misigodos bajo el mando de Alarico, 370-410. Este ataque ocurrió justo 800 años después del primer saqueo de Roma por los galos. El imperio romano de occidente empezó a desintegrarse mientras que las tribus germánicas establecían reinos en las provincias romanas. Los misigodos fundaron su reino en el sudoeste de la Galia y en España. Otra tribu, los vándalos, invadieron las provincias del norte de África. Los unos se desplazaban hacia el oeste pisándoles los talones, y a las órdenes de su rey Atila, 406-453, fundaron un imperio de grandes dimensiones, pero sin cohesión, que alcanzaba desde el mar Caspio hasta casi el Atlántico. En el centro de la Galia, un ejército romano godó a las órdenes de Aecio logró derrotar a Atila en la batalla de los campos cataláunicos, en junio de 451. Atila murió dos años después y el imperio de los unos se desintegró casi al mismo tiempo. La amenaza inmediata de los unos había desaparecido, pero el daño ya estaba hecho. El imperio romano de occidente siguió derrumbándose, y ya no se podía hacer nada para detener su caída. En el 476 el último emperador romano con capital en Italia, Rómulo Augustulo, fue derrocado sin que hubiera ningún sucesor disponible. A este momento se le conoce en la historia como la caída del imperio romano. No obstante, esto es una muestra de nuestra estrechez de miras, ya que en realidad sólo cayó el imperio romano de occidente. De hecho, el imperio romano de oriente permanecía fuerte e intacto. Sin embargo, fue un acontecimiento de suma importancia que anunciaba la llegada de tiempos difíciles, y que probaba, una vez más, que el progreso de la civilización no era un hecho inmutable. Italia quedó bajo el dominio de las tribus germánicas y en el 489 fue conquistada por los ostrogodos bajo el mando del rey teodórico, 454-526. Britania fue invadida por tribus germánicas. Los anglos, los sajones y los jutos. En el 481 la Galia fue invadida por una tribu germánica nueva, los francos, bajo el rey clodobeo, 466-511. Hacia el año 500, prácticamente habían desaparecido todos los vestigios del imperio romano de occidente. La situación política había dado la vuelta, ya que todas las provincias estaban bajo el dominio de las tribus, con una nueva aristocracia germánica que dominaba despóticamente a una clase inferior que descendía de los antiguos romanos. En términos de evolución social, habría sido necesario aflojar el control político del imperio para que una sociedad nueva y más vital pudiera ocupar su lugar. Lo que occidente perdió de verdad fue el conocimiento de la sabiduría griega y la fuerza de las instituciones de la civilización, tales como el poder de la ley. Un proceso como este ya se había visto antes. En Sumería, por ejemplo. A medida que las ciudades, carreteras e instituciones romanas se deterioraban y se desmoronaban, Europa Occidental entraba en una edad oscura. Al recordarla con nuestro criterio occidental, tendemos a pensar que esta edad oscura fue universal, pero no lo fue. Se circunscribía a las provincias occidentales de lo que había sido el Imperio Romano. Al Imperio Romano de Oriente y a muchos de los reinos de Asia les iba bastante bien, y sus civilizaciones eran muy avanzadas. En realidad, la civilización en Europa Occidental acabó restableciéndose desde Oriente. En el Este se preservaron la cultura y el saber griegos, lo que mantuvo ardiendo la llama de la sabiduría durante siglos, mientras que Occidente se esforzaba para encontrar nuevos caminos. La mayoría de los reinos germánicos no duraron mucho tiempo. Los vándalos del norte de África fueron destruidos por el Imperio Romano de Oriente en el 534, y los ostrogodos encontraron el mismo destino en el 544. No obstante, los longobardos, otra tribu germánica, llenaron el vacío de poder y evitaron el restablecimiento del gobierno romano. Los misigodos de España fueron derrotados por invasores procedentes del norte de África, a los que los españoles llamaron moros y acabaron siendo un problema para los europeos durante toda la Edad Oscura. Los francos fueron el único reino germánico que floreció de verdad. Por desgracia, eran los menos civilizados de todas las tribus que habían desmantelado el Imperio Romano, y su reino retrasó la salida de la Edad Oscura, la provincia romana de la Galia acabó llamándose Francia porque estaba gobernada por los francos. Los francos tenían la mala costumbre de dividir el reino entre sus hijos, de forma que los reinos siempre se fragmentaban y los hijos siempre estaban luchando entre sí. Estas guerras civiles constantes sirvieron para que se hundiera todavía más en la Edad Oscura. De vez en cuando, había algún signo de esperanza. Por ejemplo, a los descendientes de Clodoveo, el fundador del reino franco, se les conoció como Merovingios, por un famoso antecesor de Clodoveo. Llevaron algo de luz a esta oscuridad y sus reinados fueron bastante afortunados, pero su capacidad fue disminuyendo poco a poco, y el último Merovingio fuerte que gobernó a todos los francos fue Dagoberto I, 605-639. Después de su muerte, el gobierno estuvo a cargo de una serie de ministros que servían bajo unos reyes inútiles. Carlos Martel, 688-741, que quiere decir Carlos el Martillo, fue un ministro destacado de esta serie y logró hacer bien algunas cosas. Asumió la responsabilidad de enfrentarse a los moros que habían invadido España y amenazaban a toda Europa. Martel creó la caballería pesada, utilizando grandes caballos y lo bastante fuertes como para llevar armadura, montados por jinetes asimismo revestidos de armadura. Con esta nueva versión del tanque viviente, se enfrentó a los moros en la batalla de Poitiers, en el centro de Francia. Los moros fueron incapaces de hacer frente a esta innovación de la estrategia militar y sufrieron una derrota total. Finalmente tuvieron que retirarse al otro lado de los Pirineos, lo que dio a Europa una oportunidad para recuperarse de sus dificultades. El hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve 714-768, fue nombrado ministro del reino flanco a la muerte de su padre. No se contentó con ello y en el 751 derrocó al último monarca mervingió y se convirtió en rey, fundando la dinastía carolingia. Su hijo Carlos, 742-814, le sucedió en el trono en el 768 y tuvo tanto éxito en su reinado que se le conoció como Carlos el Grande, o, en francés, Charlemagne, Carlomagno. Carlomagno logró adelantar su reino a costa de sus vecinos. Primero atacó a los moros y se apoderó de una flanja de tierra al sur de los Pirineos, conocida como la marca hispánica. También destruyó el reino lombardo de Italia y lo incorporó al suyo en la mayor parte. Se desplazó hacia el este contra los sajones y extendió su nuevo imperio en esta dirección. En el 800, Carlomagno se hizo coronar emperador, intentando una especie de restauración del imperio romano de Occidente, aunque el imperio romano de Oriente se negó a reconocer la validez de esta restauración. El imperio carolingio de Carlomagno comprendía las naciones que ahora conocemos como Francia, Holanda, Bélgica, Alemania Occidental, la mayoría de Italia y parte de España. De las distintas provincias del imperio romano de Occidente, el norte de África y España todavía estaban controladas por los moros, y la Britania sajona, llamada ahora Inglaterra, tenía sus propios gobernantes. Todo el resto era franco, junto con algunas regiones del este que nunca habían pertenecido al imperio romano. No era la Pax Romana, pero Carlomagno mantuvo la paz dentro del imperio carolingio y trató de recuperar un cierto grado de civilización. La población de zonas como la Galia, que habían estado en declive, empezó a recuperarse, y Carlomagno restableció las escuelas y fomentó la educación. Trabajó mucho para iluminar la edad oscura, aunque fuera solo un poco. Desgraciadamente, el éxito del imperio de Carlomagno no duró después de su muerte. Su único hijo y sucesor Ludovico Pío 778, 840, era un gobernante débil. Ludovico a su vez, tenía varios hijos y siguió con la tradición de dividir el reino entre ellos. El resultado fue una guerra civil antes y después de su muerte. La edad oscura se cernía de nuevo sobre Europa. El imperio de Carlomagno se fraccionó para siempre en el 843 con la firma del Tratado de Verdún entre los hijos de Ludovico. Este y oeste eran sociedades separadas, incluso sus lenguas eran distintas. El este se convirtió en lo que ahora es Alemania, y el oeste corresponde a la actual Francia. Nuevas incursiones de tribus aceleraron la desintegración del imperio carolingio. En esa época, Escandinavia experimentó un aumento de población que un clima tan frío como el suyo no podía mantener. Por tanto, bandas de vikingos salieron por tierra y mar en busca de botín y de un nuevo hogar. Las bandas suecas invadieron la tierra que hoy conocemos como Rusia. En las incursiones por mar de daneses y noruegos se saquearon las costas de las islas británicas y el imperio carolingio. Llegaron incluso a penetrar en el mar Mediterráneo. También llegaron nuevos invasores procedentes del este. En la época de Carlomagno, los álanos habían establecido un imperio en el este, y desde entonces tribus de búlgaros asolaban la región. En el Mediterráneo, las incursiones de africanos ocuparon las islas de Sicilia, Córcega y las Baleares. Los gobernantes de estas tierras estaban desamparados, y el pueblo ya no se congregaba aterrorizado alrededor de los nobles locales que podían ofrecer alguna resistencia. El incompetente rey Franco, Carlos III, 879-929, que subió al trono en el 893, terminó con la última invasión noruega, en el 911, entregándoles una provincia en la desembocadura del Sencia. Así nació el ducado de Normandía. Su acción fue muy diferente de la de Eudes, conde de París, que resistió una incursión vikinga en París en el 885 y expulsó a los atacantes. No sorprende que al final los flancos abandonaran al linaje carolingio que había fracasado. El último carolingio que gobernó a los flancos del este o germanos fue Ludovico III, 893-911. Cuando murió sin un sucesor carolingio, los germanos eligieron un gobernante entre sus nobles. El último carolingio que gobernó a los flancos del oeste o franceses fue Lotario, que murió en el 986. Le sucedió Hugo Capeto, bisnieto del conde Eudes. Ni Francia ni Alemania fueron monarquías fuertes y unidas bajo los nuevos reyes. La desorganización de las guerras civiles carolingías y las incursiones vikingas habían aumentado el poder de la nobleza y debilitado el poder del gobierno central. Lo que había sido el imperio carolingio, sobre todo la parte francesa, se convirtió en una colección de provincias cuyos gobernantes eran prácticamente independientes de la monarquía central. Cada provincia hacía lo que quería y luchaba contra sus vecinos. Casi toda Europa Occidental era feudal. En esta época la corona imperial, transmitida por Carlo Magno a descendientes menos capaces, prácticamente había perdido su significado. Sin embargo, en el 936, o Tom I, 912-973, que subió al trono de Alemania, era el rey más fuerte desde Carlo Magno, y decidió resucitar el ideal imperial. Empezó por someter a los gobernantes locales de Alemania y después derrotó a las tribus invasoras de magia desprocedentes del este. Invadió Italia dos veces, y finalmente se hizo coronar en el 962. Este período marcó un auténtico renacimiento del imperio romano de Occidente. Por supuesto, apenas era romano, dado que el nuevo emperador reinaba sólo sobre Alemania y el norte de Italia. Para diferenciarlo del antiguo imperio, que era mayor y había sido pagano durante mucho tiempo, el nuevo imperio se le llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. Otón III, el nieto de Otón I, que tenía 22 años, reinaba sobre el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1000. Estaba casado con una princesa del Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, lo que hacía que su corte estuviera sujeta a influencias más civilizadas de Oriente. Mientras tanto, Roberto II, de 30 años e hijo de Hugo Capeto, reinaba en Francia. Las tendencias feudales no le permitían ser un rey fuerte. Por ejemplo, Ricardo II, duque de Normandía, era más poderoso que el rey. La Inglaterra anglosajona había sufrido mucho con las incursiones de los daneses, pero se empezaba a recuperar poco a poco. Tenía un rey capaz, Alfredo, 849-899, que había subido al trono en el 871. Por desgracia, su sucesor no siguió su ejemplo. En el año 1000, los ingleses eran gobernados por Etelred III el Indeciso, cuyo apodo indica su capacidad por sí solo. Se vio obligado a sobornar a los daneses en vez de expulsarlos, y hasta esto lo hizo mal. Hacia el año 1000, por lo tanto, Europa Occidental seguía sumergida en el feudalismo, pero la edad oscura empezaba a iluminarse. Como en el pasado, las innovaciones tecnológicas jugaron un papel fundamental como catalizadores de los cambios sociales. Inventos en apariencia muy sencillos fueron muy importantes. Por ejemplo, la collera y las herraduras hicieron posible el uso de los caballos para tirar de los herrados. Entonces se inventó un tipo nuevo de arado de reja que era mucho más eficaz para remover el húmedo y pesado suelo del noroeste de Europa. Este descubrimiento produjo un aumento en el suministro de comida en Europa Occidental, y para el final del milenio la población de la zona había vuelto al nivel que había tenido en el apogeo del Imperio Romano, unos 6 millones y medio en Francia y unos 8 millones en todo el sacro Imperio Romano Germánico. Como hemos visto desde el principio de nuestro repaso a la época anterior a la civilización, sigue siendo el ingenio humano el que empuja al progreso, a pesar de las grandes penalidades, privaciones y falta de liderazgo político. Esto era tan cierto en el año 1012 como lo había sido en el 8000 AC. Cuando se derrumbó el Imperio Romano de Occidente, en el 476, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió. De hecho, el emperador, con sede en Constantinopla, se consideraba a sí mismo como el heredero de todas las provincias occidentales. Pero el Imperio Romano de Oriente se vio en un problema cuando quiso recuperar por la fuerza las provincias perdidas. Seguía sin tener un sistema bien definido para la sucesión de los emperadores, de forma que seguían produciéndose sin descanso luchas dinásticas e intervenciones militares. Esto provocaba continuos tumultos, al igual que lo hacían los peligros exteriores. En el este, un nuevo Imperio Persa había sucedido al Imperio Parto, y continuaba con su lucha varias veces centenaria contra los romanos. Además, nuevas olas de tribus invasoras seguían cruzando el Danubio e invadiendo los Balcanes. El Imperio Romano de Oriente tenía un ejército experto capaz de expulsar a los invasores, y los puestos avanzados fortificados, y la misma Constantinopla, resistieron. Se rodeó a Constantinopla de murallas y la Armada Romana de Oriente vigilaba el acceso por mar para que no pudiera ser ni asaltada ni sitiada. No obstante, las luchas constantes arrasaron la tierra, provocaron la muerte de sus soldados y vaciaron su tesoro. En el 527 un poderoso emperador, llamado Justiniano, 483-565, subió al trono. Estaba decidido a reconquistar Occidente, y disponía de un general lo bastante genial para llevar a cabo su propósito. Belisario. En el 553, Belisario, al mando de un pequeño ejército, conquistó el reino vándalo del norte de África y lo anexionó nuevamente al imperio. La capital de los vándalos era Cártago, que había sido reconstruida como ciudad romana siglos después de su destrucción como ciudad fenicia, convirtiéndose en un importante centro romano. Belisario fue después a recuperar Italia de los Ostrogodos. Fue una tarea mucho más difícil, que duró 20 años. De hecho, tuvo que ser terminada por el sucesor de Belisario, Narsés, un general y administrador inteligente que cuando asumió el mando tenía más de 70 años. En el 554 las fuerzas romanas orientales conquistaron también zonas del litoral español. Esto se llevó a cabo mientras seguían las luchas con los persas en el este y con las tribus invasoras en el norte. Por muy excitante y heroica que hubiese podido parecer la reconquista, ésta no tuvo éxito y afectó negativamente al poder del imperio. Las provincias recién recuperadas no pudieron ser mantenidas durante mucho tiempo, y pronto se perdieron en manos de los visigodos y otros invasores. Los romanos orientales lograron mantener durante algún tiempo el sur y una flanja de la parte central de Italia. La consecuencia principal de la larga lucha entre los romanos de Oriente y los ostrogodos en Italia fue la ruina de este país y su entrada en la Edad Oscura, al igual que había hecho el Reino de los Francos. Sólo la provincia de África permaneció durante un tiempo relativamente largo unida al imperio romano de Oriente. Justiniano tuvo más éxito con su política interna. Reformó por completo el gobierno del imperio, lo que permitió que el sistema durase más de lo que habría sido de esperar en caso contrario. Reunió y reorganizó el derecho romano, que había acumulado precedentes durante siglos, y mandó realizar el Código de Justiniano, que serviría de guía legal para toda Europa en los siglos posteriores. Justiniano también embelleció Constantinopla, que había sido destruida casi por completo en los disturbios ocurridos en los primeros años de su reinado. En particular, construyó la Basílica de Agia Sofía, Santa Sabiduría, que se terminó en el 537 con una gran cúpula en la que se abrían ventanas que inundaban de luz el interior. La cúpula misma parecía flotar en el aire. Sin embargo, era fácil predecir que después de la muerte de Justiniano las luchas por la sucesión traerían de nuevo el caos. Mientras Constantinopla tenía que soportar luchas dinásticas sin fin, los persas aprovecharon la oportunidad para avanzar. En esa época, la población de Persia era sólo de 6 millones, frente a los 14 millones del Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, Persia era una nación mucho más sólida, mientras que el imperio se hallaba sacudido por las guerras civiles del interior y la invasión de las tribus del exterior. A principios del 606, Persia empezó a arrebatar una provincia tras otra al imperio. Para el 619 habían tomado incluso Asia Menor y Egipto. Al final Persia casi había reconstruido el antiguo Imperio Persa, como había sido bajo Dalí 11 siglos antes. También parecía que el Imperio Romano de Oriente estaba perdido. Los misigodos habían ocupado el litoral español y los ábaros estaban a las puertas de Constantinopla. En el 610 Heraclío subió al trono y emprendió la ingrata tarea de intentar unir a su pueblo. Mientras Persia iba de victoria en victoria, trabajó para reorganizar y reforzar su ejército. En el 622 estaba preparado, y con la ayuda de su armada sorteó Asia Menor y desembarcó sus tropas en la orilla este del Mar Negro. Desde allí, como Alejandro Magno, atacó el corazón de Persia. Los derrotó en tres campañas, y hacia el 630 había recuperado todo el territorio perdido. Pero esta guerra espectacular, que duró 25 años, terminó arruinando a los dos contendientes. En el 634 un ejército procedente de Arabia, una región que había representado hasta entonces un papel menor en la historia, atacó desde el sur e invadió los dos imperios, el Persa y el Romano Oriental, derrotando con una velocidad sorprendente a ambas naciones, que estaban exhaustas. Posteriormente el Imperio Romano de Oriente perdió Siria, en el 636, Judea, en el 637, Egipto, en el 640 y al final, incluso Cártago, en el 698. Estas pérdidas fueron definitivas. Después de esta época el área gobernada por Constantinopla dejó de llamarse el Imperio Romano de Oriente, y pasó a ser conocido por los historiadores como el Imperio Bizantino o, a veces, el Imperio Griego. A partir de ese momento Constantinopla gobernó sólo sobre Asia Menor y la Península Balcánica. Su pueblo hablaba griego, pero los emperadores, hasta muy al final, se referían a sí mismos como emperadores romanos, y a Roma, como su patria. Los árabes atacaron la ciudad de Constantinopla en el 673, y durante cinco años intentaron desembarcar en la ciudad. La armada bizantina los contuvo con la ayuda de un nuevo invento conocido como el fuego griego. Contenía nafta, cal y otros ingredientes que lo convertían en un arma muy potente. Cuando se arrojaba al mar, la cal reaccionaba con el agua, generando un calor que encendía la nafta. Si las llamas alcanzaban los barcos de madera del enemigo, éstos estaban perdidos. Finalmente la visión del fuego ardiendo en el agua y el miedo que provocaba bastó para expulsar a los árabes. Volvieron a intentarlo en el 717, pero fueron expulsados por León III, un emperador enérgico que usó el fuego griego como arma principal. Si los árabes hubiesen tomado Constantinopla, poco podría haber hecho Occidente para evitar que continuaran sus conquistas. Podrían haber penetrado por la frontera oriental del reino flanco mientras los moros en España atacaban las fronteras occidentales. Toda Europa pudo haber caído en manos de los árabes y de los moros, y su historia habría sido completamente diferente de la que conocemos. Constantinopla resistió, pero entonces los búlgaros se convirtieron en una amenaza en los Balcanes, y los bizantinos tuvieron que luchar contra ellos, y al mismo tiempo asegurar sus fronteras contra los árabes en el este y en el sur. Durante los dos siglos posteriores, el imperio bizantino siguió enfrentándose a los búlgaros, que, junto con los eslavos, ocuparon de forma permanente muchas regiones balcánicas. Como consecuencia, hoy en día las naciones balcánicas al norte de Grecia hablan lenguas eslavas, a excepción de Rumanía, cuya lengua es derivada del latín. Aunque los búlgaros descendían de asiáticos, se mezclaron con los eslavos y acabaron hablando un dialecto eslavo. En el 963 Basilio II, 958-1025, fue el sucesor del trono imperial. Era un niño, pero el imperio bizantino tenía dos excelentes generales, Nicéforo Focas y Juanchimisces, para ayudarle. Reconquistaron la isla de Chipre y extendieron el dominio del imperio al este de Asia Menor, e incluso al norte de Siria. Cuando Basilio fue lo bastante mayor para gobernar, resultó ser un monarca que sólo estaba interesado en la guerra, y se pasó 50 años luchando. Infligió una devastadora derrota a los búlgaros y toda la península balcánica quedó bajo el control de Bizancio. Hacia el año 1000, el imperio bizantino había alcanzado su cénit. Era sólo una parte de lo que había sido el imperio romano en su apogeo, pero era, con mucho, la mayor fuerza de Europa. Su población era superior a los 11 millones, mayor que la de cualquier nación de Europa occidental, y su maquinaria militar era mucho más efectiva. Además Constantinopla se había convertido en la ciudad más grande y más rica de Europa, y quizá del mundo. Por entonces debía de tener cerca de un millón de habitantes. Mientras que la cultura se hallaba hundida en lo más profundo en Occidente, que todavía trataba de salir de la edad oscura, Constantinopla seguía siendo la depositaría de todo el saber griego. Se enorgullecía de poseer una gran universidad con eruditos de gran talento, y era mucho más civilizada que las primitivas ciudades de Occidente. En tiempos del emperador Augusto, los judíos de Judea aguardaban con expectación al Mesías, y aparecieron varios candidatos al puesto. Uno de ellos fue Jesús de Nazaret, cuya vida se describe en los evangelios del Nuevo Testamento. Los judíos esperaban a alguien que les guiara, no sólo espiritual sino también militarmente, y les liberara del yugo de Roma. Por esta razón la estirpe de David tenía tanta importancia en la elección del Mesías, puesto que aquel había sido un rey victorioso constructor de un imperio. Por consiguiente, tanto los romanos como algunos jefes judíos de la época encontraban amenazador este fervor mesiánico. Según la Biblia, la influencia de Jesús creció con rapidez, y mucha gente empezó a seguirle. Cuando llegó a Jerusalén con sus discípulos, para celebrar la Pascua, había una gran preocupación de que pretendiera encabezar una insurrección contra Roma. Así pues, fue detenido, juzgado y crucificado por sedición, un típico castigo romano para las actividades criminales. Para los que habían creído en Jesús, el desenlace de su ministerio fue humillante. Pudo haber sido su fin, como lo fue para otros supuestos Mesías de la época, pero un hombre extraordinario, llamado Saulo de Tarso, M. Alrededor del 65, se convirtió en seguidor de Jesús al tiempo que transformaba el cristianismo. Saulo había sido perseguidor de los primeros cristianos en nombre de las autoridades judías. Sin embargo, tras una experiencia en las calles de Damasco, se convirtió, cambió su nombre por el de Pablo y se transformó en el mejor abogado de la nueva religión. Gracias a sus predicaciones, los seguidores de Jesús, mesianistas, o, en griego, cristianos, llegaron a ser bastante más que otra nueva secta judía. Pablo abandonó la adhesión estricta a los ritos particulares del judaísmo, tales como las leyes sobre los alimentos y la circuncisión, y separó al cristianismo de los aspectos nacionales del judaísmo. Empezó a convertir gentiles, que se hacían cristianos sin tener que hacerse previamente judíos. También algunos judíos se hicieron cristianos, pero no muchos. La mayoría seguían esperando a un Mesías militar y políticamente victorioso, no a uno que se dejaba crucificar. Para el 66, se habían cansado de esperar y se rebelaron contra Roma. Los resultados fueron catastróficos. Los judíos lucharon encarnizadamente y obligaron a Roma a combatir con dureza durante tres años, pero en el 70 Jerusalén fue conquistada y el templo destruido de nuevo, esta vez para siempre. Los últimos restos de la revuelta fueron aplastados en el 73. No obstante, los judíos nunca aceptaron el gobierno de Roma, y se volvieron a sublevar del 132 al 135. Como consecuencia de esta revuelta los judíos fueron obligados a abandonar Judea. Desde entonces hasta la actualidad los judíos han vivido formando grupos dispersos por las naciones del mundo. Este fue el período de la diáspora, una palabra griega que quiere decir dispersión. Y resulta asombroso que bajo circunstancias tan difíciles los judíos hayan sido capaces de conservar su identidad nacional y religiosa. Los cristianos judíos permanecieron neutrales durante la rebelión. Debido a la hostilidad que esto produjo en los demás judíos, la mayoría de estos cristianos desaparecieron, y el cristianismo se convirtió casi por completo en una religión de gentiles. El cristianismo floreció sobre todo en el este de Grecia, pero su presencia en el imperio de Occidente también fue importante. Dondequiera que existiera, la nueva religión sufría persecuciones, porque los cristianos se negaban a participar en los ritos religiosos nacionales. El cristianismo se dividió en numerosas sectas que estaban en desacuerdo entre sí sobre varios puntos doctrinales y discutían con vehemencia. A pesar de las persecuciones y de las peleas internas, se hizo más fuerte, y en la época de Constantino, los cristianos eran un grupo vigoroso y unido que constituía el 10% de la población romana. Constantino pensó que podían ser un buen apoyo en sus primeras luchas contra otros posibles emperadores. Por eso en el 313 se declaró en favor de la tolerancia religiosa. Para el final de su reinado había sido bautizado y el imperio se hizo cristiano de forma oficial, un cambio total respecto a la política de Nerón, que había mandado matar a numerosos cristianos en el Coliseo. Los cristianos lucharon por la tolerancia religiosa cuando eran una minoría perseguida, pero cambiaron de postura en cuanto fueron una religión oficial. El cristianismo siguió dividiéndose en sectas que peleaban sin descanso entre sí por la supremacía. En los primeros años del imperio cristiano, se hizo particularmente fuerte un grupo llamado arrianos. Misioneros arrianos convirtieron a las tribus germánicas, y cuando estas tribus fundaron reinos en Occidente, se convirtieron en una aristocracia arriana que gobernaba sobre un pueblo católico. Sin embargo, al final los arrianos se convirtieron de nuevo a las doctrinas mayoritarias. Como era de esperar, la principal rivalidad dentro de la iglesia fue la que hubo entre las dos grandes capitales del imperio. Roma, la antigua capital, y Constantinopla, la nueva. Tanto el obispo de Roma como el patriarca de Constantinopla afirmaban ser la verdadera cabeza de la iglesia. Uno podía suponer que el patriarca de la rica y poderosa Constantinopla debería de haber ganado sin problemas al obispo de una Roma en decadencia. Sin embargo, en Oriente, las rivalidades entre sectas eran muy fuertes, y regiones como Egipto y Siria estaban tan en desacuerdo con la doctrina de Constantinopla que no había posibilidad de que aceptaran al patriarca como jefe. Además, periódicamente había emperadores poderosos en el trono de Constantinopla que tenían tendencia a dominar al patriarca, rebajando su autoridad a los ojos de los cristianos. Finalmente, los seguidores del Islam, la religión rival, en Siria, Egipto y el norte de África se independizaron del dominio de Constantinopla. Por el contrario, el obispo de Roma no tenía rivales en Occidente. Durante largos períodos no había emperador, o si lo había era débil o estaba lejos de la ciudad. El obispo de Roma, ahora llamado el papa, que a veces era un hombre poderoso, podía ejercer una gran influencia. Así, el papa León I, 400-461, tuvo el valor de enfrentarse a Atila, rey de los unos, en el 452, una época en que no había una autoridad secular capaz de hacerlo. Este acto de valentía hizo que el papado ganara mucho prestigio. Gregorio I, 540-604, llegó a ser papa en el 590, y estableció el papado tal como ha seguido siendo después, rechazando firmemente todas las nuevas doctrinas que aparecían en Oriente. Durante años, el poder y la influencia del papado aumentaban y disminuyan como lo habían hecho las instituciones seculares. Durante el siglo X se produjo un declive, pero cuando Otón I revivió el sacro imperio romano germánico en el 962, el papado también se recuperó. Entretanto, aunque se habían perdido las provincias cristianas de Asia y África, el cristianismo se difundía hacia el norte. De la misma forma que Roma, desde los días de su fundación, había sido un poder políticamente expansionista, el cristianismo desde el principio fue una religión orientada hacia la misión. Los evangelios hablan de Jesús enviando a sus discípulos a difundir la buena nueva de su mensaje. Los papas y los patriarcas apoyaron este tipo de actividad. Los papas llamaban a la conversión al cristianismo de tipo occidental de los paganos de Britania y Alemania. Mientras tanto, los patriarcas alentaban las misiones para convertir a los paganos de las tribus balcánicas al cristianismo oriental. Hacia el 990, Constantinopla había convertido a las tribus rusas a su cristianismo, un avance de gran importancia, dada la influencia que Rusia ha llegado a tener en el mundo en general. Por tanto, para el año 1000 el cristianismo, que había empezado en Judea y se había extendido con rapidez a Siria y Egipto, había perdido para siempre estas provincias y había quedado confinado sobre todo en Europa. Existían, por consiguiente, dos tipos rivales de cristianismo que diferían considerablemente en puntos de la doctrina. El occidental o católico romano en Europa Occidental, la mayor parte del sacro imperio romano germánico, Francia y Britania. El oriental o griego ortodoxo en Asia Menor y los Balcanes, y empezaba a echar raíces en la región al norte del Mar Negro. En conjunto, si se mira al mundo como un todo, el cristianismo todavía era una religión minoritaria. El islamismo era mucho más fuerte y poderoso, y un gran número de devotos seguían las religiones orientales del hinduismo y budismo. Hemos llamado a este período el primer milenio real, porque el año 1000 tuvo una gran importancia especial para los cristianos, puesto que marcaba el 1000 aniversario del nacimiento de Jesús. En los tiempos bíblicos, 1000 era también el número mayor con nombre propio, ya que en aquella época había pocas ocasiones de contar algo que existiera en mayor cantidad que unos cuantos miles. Por consiguiente, cuando los escritores bíblicos querían usar un número muy grande, empleaban el término 1000. El Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento, contiene una manifestación confusa, capítulo 20, versículos 1, 3, que dice que Satanás permanecerá encadenado durante mil años, esto es, un largo tiempo, pero sin definir cuánto, y entonces será liberado. Después de esto, celebrará la batalla final, en la que el bien vencerá al mal. Entonces el mundo llegará a su fin, dando paso a un nuevo cielo y a una nueva tierra, que será perfecta y eterna. Algunos de los que seguían la palabra de la Biblia de forma literal pensaron que el fin de todas las cosas llegaría en el año 1000. Además, debía de ser portentoso el hecho de acercarse a los primeros mil años del nacimiento de Cristo y ser consciente de ello. Hasta hace unos años, se creía que los hombres de esa época se pusieron muy nerviosos con la llegada del nuevo milenio. Se pensaba que dieron todas sus pertenencias a los pobres, peregrinaron a Jerusalén y dejaron que iglesias y casas se desmoronasen, ya que no había ninguna razón para reparar las cosas si el final estaba tan próximo. Historiadores posteriores, como E. Gilles Schwarz, han afirmado que, aunque en esa época hubo preocupación, no estuvo tan extendida como nos cuenta la leyenda. De todas formas, como podemos atestiguar, el mundo no se acabó con el paso del 999 al 1000. En sentido metafórico ahora podemos darnos cuenta de que los viejos tiempos desaparecían, ya que la edad oscura empezaba a disiparse y el renacimiento se vislumbraba en el horizonte, pero la tierra seguía en su órbita y la humanidad seguía evolucionando como lo había hecho en el pasado. Las confusas observaciones del apocalipsis siguen provocando el que algunos creyentes calculen y vuelvan a calcular cuando se producirá el fin del mundo. Estos milenaristas, del latín mil años, están todavía entre nosotros, pero sus predicciones de la llegada del fin del mundo aún se tienen que probar. Sin duda, algunas de las emociones que inundan a los seres humanos a medida que se acerca el año 2000 pueden ser consecuencia de la inquietud de que este es un año que realmente marcará un final. Al principio del milenio parecía como si los acontecimientos en el oeste de Asia fueran a seguir el viejo patrón de sucesivas ascensiones y recaídas de imperios. Hasta ahora hemos visto que el imperio parto volvió a ser el imperio persa en el 236 y logró salir adelante. Bajo Cosroes primero se reorganizaron las finanzas de la nación, se reformó el zoroastrismo, y se inauguró una edad de oro de la literatura y las artes. Antes de ser derrotado por Heratlio, el imperio neopersa estuvo a punto de vencer al imperio romano de Oriente. Pero en la región estaba emergiendo una fuerza mucho más poderosa, una religión nueva cuya influencia sigue siendo extraordinaria incluso hoy en día. Justo cuando en Judea nacía algo nuevo para la religión cristiana, Arabia daba a luz al Islam. El Islam, significa sumisión, es decir, a la voluntad de Dios, fue fundado por el profeta Mahoma, 570, 632, que predicó la nueva religión basada en revelaciones y en su interpretación del judaísmo y del cristianismo. A los que la practicaban se les conocía como musulmanes los que se someten, y a la muerte de Mahoma, en el 632, toda Arabia era islámica. Después el Islam se difundió hacia el norte y el oeste, más allá de las fronteras de Arabia. En una extraordinaria carrera de conquistas, hacia el 642 los musulmanes habían derrotado al imperio persa y al imperio romano de Oriente. Cártago cayó en el 698, y para el 705 los musulmanes habían avanzado por todo el norte de África y alcanzando el océano Atlántico. En el 711 cruzaron el estrecho de Gibraltar e invadieron España. Como ya hemos dicho, el avance musulmán fue detenido por el este cuando estuvieron a punto de tomar Constantinopla en el 718, y en Occidente en la batalla de Poitiers en el 732. Solo un siglo después de la muerte de Mahoma el Islam controlaba un área que se extendía desde el río Indo hasta el océano Atlántico. Era más extensa de lo que había sido el imperio romano, pero estaba menos poblado, ya que incluía muchas áreas desérticas escasamente habitadas. Casi desde el principio el Islam se dividió en sectas, como lo había hecho el cristianismo. Estos grupos lucharon entre sí, y las guerras se propagaron entre las familias rivales. De esta forma se malgastó gran parte de la fuerza del movimiento islámico. Los primeros gobernantes del Islam fueron miembros de la familia de los Omeyas, que tenían su capital en Damasco. En el 750, una familia rival, los Abasíes, ocuparon el poder y establecieron una nueva capital en Bagdad, a orillas del Tigris. Bajo los Abasíes, los musulmanes continuaron extendiéndose, arrebatando varias posesiones al imperio bizantino. Incluso hicieron incursiones en el litoral italiano, y saquearon la misma Roma en el 846. El imperio Abasí era gobernado por Rinalrj, de, 736-809, que subió al trono en el 786. Es el famoso sultán protagonista de los cuentos de las mil y una noches. Bajo el reinado del hijo de Rin, Almamín, 746-833, el imperio Abasí alcanzó su mayor esplendor. Sin embargo, después de su muerte se fragmentó y se derrumbó. Hacia el año 1000, aunque todas las conquistas hechas anteriormente seguían siendo musulmanas, el imperio, todavía bajo el control teórico de Bagdad, estaba dividido en varias partes. Cada una estaba regida por una familia distinta, y todas estaban tan dispuestas a luchar entre sí como lo estaban a hacerlo contra los cristianos. El Islam seguía siendo una fuerza importante, pero su peligro respecto a Europa y a la cristiandad se había vuelto menos acuciante. Durante la mayor parte del primer milenio después de Cristo la India permaneció dividida, aunque ocasionalmente aparecieron gobernadores capaces de unir gran parte de ella. Por ejemplo, Chandragupta I, que subió al poder en el 320 cuando el imperio romano se estaba cristianizando, unificó el norte de la India. Permaneció intacta bajo su sucesor inmediato. Más tarde, Arsa, que gobernó desde el 606 al 647, cuando el imperio romano de oriente estaba rechazando a Persia y al Islam, estableció un estado fuerte al norte de la India y entabló contactos con China. Sin embargo, ninguna de estas uniones duró mucho. Después de que los musulmanes conquistaran Persia, empezaron a hacer incursiones en el noroeste de la India. En lo que ahora es Afganistán, el jefe musulmán Mamud de Gazna, que tomó el poder en 997, llegó a invadir el norte de la India un total de 17 veces. Hacia el año 1000, el Islam penetró con fuerza en la India, lo que al final llevaría a su división en poblaciones hindú y musulmana, y a su definitiva fragmentación en dos naciones. China estuvo unida bajo la dinastía Han, durante el apogeo del imperio romano, pero todo terminó en el 220, justo cuando los romanos empezaban a sufrir las primeras incursiones de las tribus. Después hubo cuatro siglos de feudalismo con dinastías rivales que gobernaban reinos independientes y que luchaban entre sí. Durante este tiempo, el budismo, llegado de la India, floreció también en China. Los tiempos feudales acabaron cuando China se unió en el 618 bajo la dinastía Tang. El emperador Taizong, 627-649, de la dinastía Tang, reinaba cuando el Islam empezaba su rápida expansión, y llevó a cabo muchos cambios positivos en China. Acogió en su reino a los primeros cristianos, aunque eran nestorianos, considerados herejes tanto por Roma como por Constantinopla, y fue también el gobernante chino que empezó los contactos con la India. Bajo este emperador y sus sucesores, China se enriquecía en arte y literatura y llegó a ser tecnológicamente avanzada. A la dinastía Tang, que terminó en el 907, le siguió un nuevo período de feudalismo. El norte de China quedó bajo el gobierno de una tribu conocida como los mongoles Kitan, que pronto adoptaron la cultura china. La mayoría de la China quedó bajo la dinastía local Song, que siguió fomentando los avances culturales y tecnológicos realizados bajo sus predecesores. Hacia el 1000, China, bajo los Kitan y los Song, había alcanzado un nivel de población superior a los 60 millones, y era con mucho la región del mundo más avanzada desde el punto de vista tecnológico y cultural. No muy lejos, Japón, isla que permanecía culturalmente aislada, empezó a adoptar las formas chinas y pasó a estar bajo el control de la familia Fujiwara. Aunque nuestra atención se ha centrado en las áreas donde las civilizaciones dominantes ascendían y caían, siguió habiendo progresos importantes en otras partes del mundo. En África, el Reino de Ghana, situado en la parte occidental del continente, alcanzó gran desarrollo hacia el año 1000. Se extendía desde el Océano Atlántico hasta cerca de Tombuctu, y comerciaba con el norte de África a través del desierto del Sahara. En Centroamérica, en el año 1000, había varias civilizaciones muy activas que ejercían una fuerte influencia en la región. Por esta época, los mayas, astrónomos y constructores de ciudades y figuras, misteriosamente empezaron a abandonar estos centros y a desvanecerse en la jungla. En el sur del Pacífico, los intrépidos exploradores de la Polinesia habían alcanzado casi todas las islas de este océano, incluyendo la Sawai y la isla de Pascua. A medida que este primer milenio se acercaba a su fin, la civilización se extendía por una amplia flanja que abarcaba la parte central del hemisferio norte desde el Océano Pacífico al Atlántico. Yendo de este a oeste la banda comprendía a Japón, China, India, el mundo musulmán, el Imperio Bizantino y Europa Occidental. También había núcleos aislados de civilización en el África Tropical y Centroamérica. La presencia de la humanidad en el planeta Tierra era ya muy importante. La población era de unos 265 millones, de los cuales unos 65 millones vivían en China y cerca de 80 millones en la India. Juntas sumaban más de la mitad de la población de la Tierra, y cada una tenía su cultura y civilización. La cultura de la China era probablemente la más avanzada del mundo de la época. Más hacia el oeste, el Imperio Bizantino todavía conservaba la herencia de la civilización grecorromana, mientras que el mundo musulmán había traducido muchos de los clásicos griegos al árabe y mantenía su propia cultura, que alcanzó un gran nivel de erudición. Sólo Europa Occidental había sufrido una edad oscura de 5 siglos. Había perdido la mayoría de su herencia griega y en el año 1000 era con mucho el área de civilización menos importante. Al mirar al mundo en su conjunto, nadie habría podido adivinar que sería Europa Occidental la que dominaría el planeta en el curso de los próximos mil años. Capítulo 6 La tecnología impulsa la historia hacia el 2000 DC habría sido muy difícil, predecir 900 años antes, las grandes transformaciones que iban a ocurrir en la Tierra desde el 1000 DC hasta los últimos años del segundo milenio. En particular, que las luchas políticas y las diferencias religiosas estarían a la vanguardia del pensamiento de la humanidad de esta época. El impacto de la tecnología se hacía sentir a menudo y originó cambios importantes, pero no dominó a la civilización como lo hace en la actualidad. La ciencia, que es el precursor imprescindible para el desarrollo tecnológico, tampoco existía cuando la humanidad decía adiós al primer milenio después de Cristo y se preparaba para entrar en el segundo. En el milenio del venidero año 2000 se han producido las mayores innovaciones tecnológicas de la humanidad. Coches, aviones, ordenadores, armas nucleares, electricidad, radio, televisión, viajes por el espacio, ingeniería genética. De hecho, todos estos inventos se han conseguido en el último siglo de este milenio. Como en el pasado, estos adelantos han proporcionado unas bases para mantener una población mucho mayor, y en estos momentos el planeta alberga una cantidad de habitantes que hace poco tiempo hubiera resultado inimaginable. Hace mil años había algunos indicios de estas posibilidades, pero pocos. El momento decisivo del desarrollo de Europa Occidental llegó con la ofensiva hacia el este contra los musulmanes que controlaban Palestina, Tierra Santa. A comienzos del milenio, los turcos heliúcidas habían conquistado Palestina. Eran menos civilizados y más fanáticos que sus predecesores, y los peregrinos cristianos empezaron a contar atroces historias a su vuelta de Tierra Santa. El imperio bizantino, atacado por los turcos, también pedía ayuda. Mientras tanto, la población de Alemania y Francia crecía, y muchos aristócratas luchaban por zonas que no daban más de sí. Era un buen momento para enviar a algunos de ellos hacia el este, y muchos nobles vieron en esto su oportunidad. Iniciadas en sus orígenes por un predicador itinerante llamado Pedro el Hermitaño, las cruzadas de la palabra cruz, para indicar el cristiano propósito de las guerras, empezaron en 1096, con el fin de liberar Tierra Santa. Debido a que el mundo musulmán estaba dividido, los occidentales lograron victorias inesperadas y tomaron Jerusalén en 1099. Hubo varias cruzadas más después de la primera, pero los musulmanes se rehicieron y en el curso de los dos siglos siguientes expulsaron a los cruzados de Palestina. El último reducto europeo en Acre cayó en manos de los musulmanes en 1291. Desde el punto de vista militar, las cruzadas fueron un gran fracaso. En realidad, la consecuencia militar más significativa fue el debilitamiento y la virtual destrucción del imperio bizantino, cristiano, mientras que los musulmanes siguieron siendo igual de fuertes. Sin embargo, por lo que respecta al desarrollo social, las cruzadas fueron un gran logro, puesto que los europeos occidentales, por primera vez en varios siglos, se encontraron cara a cara con civilizaciones superiores a la suya, los bizantinos y los musulmanes. Los cruzados perdieron parte de su suficiencia y aprendieron no sólo nuevas técnicas militares, sino también a apreciar lujos como el azúcar y la seda. Incluso llegaron a respetar de nuevo el valor de la erudición. Durante el período de las cruzadas, los eruditos de Europa Occidental volvieron a entrar en contacto con los conocimientos del pasado, olvidados hasta entonces, y empezaron a traducir al latín las versiones árabes de los clásicos griegos de la filosofía y la ciencia. España era el lugar más adecuado para este trabajo, ya que los moros musulmanes todavía controlaban la mitad sur del país. Allí el nivel de cultura y de prosperidad era el más alto de todo Occidente, se podía encontrar las traducciones árabes de los griegos clásicos y había sabios musulmanes para ayudar a llevarlas a cabo. Poco a poco Europa Occidental recuperó el saber antiguo, aunque este no hubiera sido su propósito inicial. Desde el punto de vista militar, siguió estando débil y dividida y, durante siglos, a duras penas pudo expulsar a los invasores del Este. La peor experiencia de este tipo la sufrió Europa, cuando las tribus de Asia Central, hasta entonces desorganizadas, se unieron bajo el liderazgo de Gengis Khan, un genio militar de primer orden. Este reunió un ejército prodigioso de hombres a caballo que inició una carrera de conquistas continuada después bajo sus hijos y sus nietos. En 1240 y 1241 los ejércitos mongoles arrasaron el este de Europa, penetraron en Alemania y llegaron hasta la frontera de Italia. Podían haber alcanzado directamente el Atlántico, pero el hijo de Gengis Khan murió, y los ejércitos tuvieron que regresar para elegir al sucesor. Incluso este desastre tuvo aspectos positivos para los europeos. Durante la segunda mitad del siglo XIII los mongoles establecieron un imperio enorme que se extendía desde el Danubio hasta el Océano Pacífico, gobernado por Kulai Khan, el nieto de Gengis Khan. A través de este vasto imperio, unido por primera y única vez en la historia, había libre movimiento de comercio e ideas. En esta época innovaciones tecnológicas de todo tipo pasaron de la cultura china, muy avanzada en ese tiempo, a la europea, que estaba muy atrasada. Las más importantes fueron la brújula y la pólvora. Permitieron a los europeos empezar a explorar en serio el planeta, y también a dominar a los que encontraban en sus viajes o en la guerra. Es interesante destacar el hecho de que los chinos nunca explotaron sus inventos al máximo, pero los europeos enseguida empezaron a usar la brújula para la navegación por mal y construyeron cañones que podían disparar proyectiles impulsados por la pólvora. Para Europa fue también una época de resurgimiento de las nacionalidades. El papado había luchado contra los emperadores del Sacro Imperio entre 1050 y 1120 para decidir qué institución era superior. En general el papado ganó. Los papas estaban muy fortalecidos por el liderazgo que habían demostrado durante las cruzadas. Bajo Inocencio III, que ocupó la sede pontificia de 1198 a 1216, el papado alcanzó la cumbre de su poder. Las pretensiones papales fueron aumentando hasta 1302, en que el papa Bonifacio VIII declaró la total supremacía papal sobre todos los reyes de la cristiandad. En esa época, Francia era gobernada por un rey poderoso, Felipe IV. Envió tropas para humillar a Bonifacio y obligó a su sucesor a trasladar la sede papal de Roma a Avignon, en territorio francés. El papado nunca se recuperó del todo de esta derrota y, aunque siguió manteniendo su influencia hasta la actualidad, el poder ha pasado, sin duda, de la iglesia al estado. El nacionalismo mantuvo a Europa Occidental en una situación de agitación militar continua. En 1066, por ejemplo, la Inglaterra sajona fue conquistada por Guillermo I de Normandía, Guillermo el Conquistador, que gobernó primero Normandía y después Inglaterra de 1035 a 1087. Los normandos fundaron una poderosa monarquía en Inglaterra, y a partir de entonces lucharon constantemente contra los franceses. En 1338 estalló la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Los ingleses, que usaban el arco de forma generalizada, lograron victorias importantes, entre ellas la batalla de Azincourt en 1415. Sin embargo, algo poco común restó importancia a la victoria inglesa. Una mujer joven, a la que se conocía como Juana de Arco, afirmaba oír voces y tener visiones que la impulsaban a dirigir la resistencia de los franceses. Aunque el rey y los nobles se sintieron ofendidos por sus esfuerzos y la iglesia la encontraba peligrosa, logró levantar la moral del pueblo. Los franceses, que tenían a su favor un invento más práctico, pues habían perfeccionado la artillería, junto con la inspiración de Juana de Arco, lograron expulsar a los ingleses en 1453. Mientras que Francia e Inglaterra agotaban sus recursos en la guerra, Italia seguía otro camino diferente. El impacto causado por el redescubrimiento del saber griego tuvo importantes consecuencias, y la cultura alcanzó en Italia niveles que no se conocían desde los tiempos de la Atenas de Pericles. Un nuevo énfasis en lo humano como oposición a lo sobrenatural, humanismo, dio origen al renacimiento, y en las ciudades-estado de la península itálica se empezaron a producir algunas de las obras del arte y de la literatura más grandes de todos los tiempos. La ciudad de Florencia fue la primera en intentar ser una nueva Atenas. Fue en esta época cuando los italianos empezaron a comparar su época con la de los clásicos, y a designar el período precedente como la Edad Media. La Italia del Renacimiento, al igual que la Grecia clásica, no era, de ningún modo, una sociedad perfecta. Estaba dividida en varios pequeños estados que luchaban constantemente entre sí. Como Grecia, al final fueron presa de las potencias mayores que los rodeaban. Las invasiones de los franceses, alemanes y españoles, que se iniciaron en 1494, terminaron poco a poco con el renacimiento italiano, pero el nuevo pensamiento ya se había difundido por el resto de Europa. Sin embargo, no todos los descubrimientos de esta época fueron artísticos o intelectuales. Al príncipe Enrique el navegante de Portugal se le ocurrió la idea de intentar evitar el contacto con el mundo musulmán y comerciar directamente con Extremo Oriente navegando alrededor de África. De esta forma, los productos de Asia codiciados por los europeos se podrían obtener sin obstáculos, y se eludía el pago a los intermediarios. Enrique fundó una escuela para estudiar navegación y otros aspectos de la tecnología marítima. El príncipe Enrique envió una expedición tras otra, que exploraron la costa de África gracias al uso de la brújula y otros métodos. Hasta 1497, mucho tiempo después de la muerte de Enrique, los portugueses no consiguieron su objetivo de bordear África y llegar a la India por la nueva ruta. Algo nuevo empezaba a nacer, iniciado por los portugueses y facilitado por las nuevas tecnologías. Un imperio universal basado en los barcos y los viajes transoceánicos. Los barcos dieron a Portugal la movilidad necesaria para establecer factorías a lo largo de las costas de África y Asia. Con los cañones, los barcos podían imponer el dominio de Portugal a los pueblos que carecían de pólvora. Mientras tanto, los reyes católicos de España por fin habían logrado la expulsión de los moros en 1492 y, en la euforía de la victoria, consintieron en apoyar el plan de Cristóbal Colón para llegar a Asia navegando hacia el oeste, a través del Atlántico. Colón había sido inspirado por los geógrafos griegos que pensaban que la tierra era más pequeña de lo que en realidad era, y por el libro de Marco Polo sobre sus visitas a la China de Kulaikán. Marco Polo pensaba que Asia se extendía hacia el este más de lo que lo hacía en realidad. Colón pensó que un viaje de unos 5.000 kilómetros la llevaría a Asia. Al final, llegó a tierra, pero no era Asia, sino parte del Nuevo Mundo, el continente americano. España utilizó los viajes de Colón para empezar a construir su propio imperio, basado sobre todo en América, donde sus conquistadores invadieron y destruyeron la civilización azteca de México en 1519 y la civilización inca de los Andes sudamericanos en 1533. Entonces empezó una gran época de exploración, en que todas las potencias europeas financiaban viajes a distintos lugares del planeta. Los imperios no resistieron. Portugal era demasiado pequeño en 1500, con una población de sólo 1.250.000 para mantener un gran imperio contra la competencia de otras potencias. España era mayor, con una población de 6.500.000 pero siempre estaba ocupada con guerras en Europa, lo que agotó su capacidad. Después de 1600 los imperios portugués y español se acercaban cada vez más hacia su ocaso, y otras naciones se hicieron más fuertes e importantes en las empresas de exploración. Holanda se dedicó a la exploración, pero también era demasiado pequeña para mantener un imperio durante mucho tiempo. Por consiguiente, sólo quedaron Francia e Inglaterra para luchar por la supremacía del mundo. Francia era la potencia mayor, con una población de casi 20 millones en 1600, si se comparaba con los 6 millones de Inglaterra. Pero, al igual que España, Francia estaba siempre en guerra en Europa. Inglaterra, o Gran Bretaña, como se llamó después de 1707, era una isla menos dada a las guerras en el continente. Era natural para los ingleses concentrarse en el comercio con ultramar y en la construcción del imperio. El período decisivo llegó con la guerra de los 7 años, librada de 1759 a 1763. Al final del conflicto, Gran Bretaña había expulsado a Francia de Norteamérica e India. A partir de ese momento, el imperio británico era el más poderoso del mundo, alcanzando su apogeo en la primera mitad del siglo XX, cuando abarcaba la cuarta parte de la población y del territorio mundial. Como en otras épocas, cuando se producen grandes cambios en una dimensión de la vida humana, estos parecen repercutir también en las demás. En los días en que empezaba la expansión en ultramar, Europa se hallaba sacudida por una revolución religiosa. Dirigido por un monje llamado Martín Lutero, en Alemania surgió un movimiento que intentaba reformar la iglesia católica romana. Hubo resistencia a la reforma, y gran número de personas se separaron del catolicismo y fundaron varias confesiones, ahora llamadas protestantes. Escandinavia, el norte de Alemania, Bohemia y Gran Bretaña se perdieron para el papado de forma más o menos definitiva. Una vez más la tecnología jugó un papel crítico en estos cambios sociales. Los protestantes creían que para salvarse no era necesaria ni la intercesión de los sacerdotes ni otras prácticas de la iglesia católica. Para su guía dependían sobre todo de la palabra de Dios tal y como es revelada por la Biblia. La invención de la imprenta por Gutenberg en 1450 hizo realidad para todos el deseo de tener acceso a la palabra, y no por casualidad el primer libro editado por Gutenberg fue la Biblia. Los grupos religiosos rivales se odiaban profundamente, y las diferencias religiosas se convirtieron en una nueva razón para la guerra. Las guerras de religión alcanzaron su clímax con la guerra de los 30 años, que asoló Alemania de 1618 a 1648. Después de esto, los grupos contendientes se dieron cuenta de la inutilidad de las constantes luchas. Desde entonces, conviven juntos en una especie de paz resentida, excepto en algunas partes, como Irlanda del Norte, por ejemplo. Durante esta época tan activa, junto con el debilitamiento de la iglesia, se produjo una lenta erosión de la monarquía. El nacionalismo monárquico había alcanzado su apogeo de 1643 a 1715, durante el reinado autocrático de Luis XIV de Francia, el más largo de la historia europea. Sin embargo, a medida que el conocimiento y las nuevas ideas empezaban a bullir en Europa, las monarquías tuvieron que enfrentarse con los mismos problemas que la iglesia y otras organizaciones jerárquicas. Los hombres habían empezado a pensar por sí mismos y querían sistemas políticos que les permitieran hacerlo. En 1642 Inglaterra y Escocia se sublevaron contra la arbitrariedad de Carlos I. Fue decapitado en 1649 e Inglaterra estuvo sin rey durante 11 años. Después de estos años de guerra civil, volvieron a poner en el trono, la restauración, al hijo de Carlos I, que reinó como Carlos II. Su hermano y sucesor Jacobo II fue destronado en 1688 e Inglaterra instauró una monarquía constitucional. A este hecho se le conoció como la gran rebelión y sentó las bases para una nueva e importante forma de gobierno. La monarquía constitucional unida a un gobierno parlamentario. Inglaterra había encontrado una fórmula para la legitimidad que aunaba lo antiguo, realeza cuya autoridad procedía de Dios, con lo nuevo, representantes cuya autoridad procede de la voluntad del pueblo. La monarquía autocrática de Francia no pudo resistir los cambios ocurridos en Inglaterra y América, donde se establecía un compromiso todavía más radical a favor de un gobierno representativo. En 1789, año en que se ratificó la constitución de los Estados Unidos, la revolución francesa derrocó a la monarquía. La revolución francesa, en su origen, buscaba los derechos del hombre y la libertad, igualdad y fraternidad. Era un acontecimiento lo bastante importante como para inaugurar un nuevo calentario basado en él. Sin embargo, la revolución se desbocó sin control y se convirtió en el terror. Las masas ajusticiaron a muchos aristócratas, incluidos el rey y la reina. La revolución francesa fue también un movimiento expansionista. Sus jefes, como un augurio de revoluciones posteriores, intentaron exportar sus ideas por la fuerza de las armas. Al prever la necesidad de un reclutamiento militar, se consideró que los ciudadanos tenían la obligación de servir en el ejército, en vez de que la nación dependiera de mercenarios y profesionales. Esto hizo que Francia dispusiera de una enorme reserva de potencial humano, lo que la convertía en un enemigo peligroso. Como consecuencia, se entablaron una serie de guerras, ya que los reyes que gobernaban el resto de Europa intentaban desesperadamente contener y subvertir la revolución francesa. En 1796 sus esperanzas recibieron un duro golpe cuando un genio militar, Napoleón Bonaparte, 1760-1821, condujo a las fuerzas francesas a victorias espectaculares. Entre 1807 y 1811 logró dominar toda Europa Occidental. Solo Gran Bretaña permaneció libre. Napoleón se coronó emperador de Francia, dando al traste con las esperanzas democráticas de la revolución, pero fue un cambio bien recibido por aquellos que buscaban estabilidad y gloria más que libertad y justicia. Sin embargo, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, en el momento de su poder más absoluto es cuando los dirigentes cometen los errores que provocan su derrocamiento. En el caso de Napoleón, fue la invasión de Rusia en 1812 lo que le destruyó. Aunque Rusia era un país atrasado y con escasa capacidad para defenderse contra las fuerzas francesas, muy superiores, tenía unos aliados invencibles. Su extensión y el invierno ruso. A medida que los franceses avanzaban, los generales rusos se retiraban destruyendo todo a su paso, un ejemplo anticipado de la estrategia de la tierra arrasada. Aunque Napoleón en realidad llegó hasta Moscú, se vio obligado a retirarse cuando las nieves invernales cayeron, y sus tropas, cada vez con más frío, más hambrientas y sin suministros, fueron aniquiladas casi por completo. A su vuelta a Francia luchó durante dos años más y después fue obligado a abdicar. Al año siguiente se apoderó del trono de nuevo y, una vez más, recurrió al campo de batalla para probar su valía. Fue derrotado por el general británico Wellington en la batalla de Waterloo, y enviado al exilio para siempre. Napoleón fue derrotado y la revolución francesa desviada de sus propósitos, pero las ideas que sustentaba la revolución fueron difundidas a gran parte del mundo por el ejército francés. Los monarcas victoriosos trataron de restablecer el absolutismo. Sin embargo, se encontraron con que habían ganado la batalla pero habían perdido la guerra. Tuvieron que enfrentarse con una serie de revoluciones durante el resto del siglo XIX, y a comienzos del XX, los gobiernos parlamentarios con distintos niveles de eficacia eran comunes en toda Europa Occidental. El mayor desafío para los gobiernos democráticos que habían modificado su actitud procedía de la izquierda más que de la derecha, ya que intelectuales como Carlos Marx empezaron a elaborar nuevas teorías sobre la sociedad que exigían tanto el derrocamiento de la realeza como el de la democracia burguesa. Las revoluciones políticas, como ya hemos visto, han sido una característica constante del panorama social del hombre durante milenios. Algunas veces tuvieron grandes consecuencias y otras no. En Europa Occidental se produjeron dos revoluciones durante los últimos siglos de este milenio que son por lo menos tan importantes como las agitaciones políticas de la época. La primera fue la revolución científica y la segunda la revolución industrial. Estaban muy ligadas a la ascensión, lenta pero firme, de una clase media cada vez más creativa. También estaban muy relacionadas entre sí, ya que la revolución industrial probablemente no se hubiera producido sin los cimientos de la iniciativa científica. Las semillas para la revolución científica se habían sembrado durante el renacimiento, pero cuando brotaron de verdad fue en 1543, año en que un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, 1473-1543, rompió con la astronomía griega y afirmó que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol, y demostró que esta tesis se ajustaba mejor a los hechos observados. La visión copernicana del universo implicaba una nueva cosmología radicalmente distinta. Adoptarla significó reordenar muchas otras ideas sobre la naturaleza, el universo y la humanidad. La importancia de este cambio se demuestra por el hecho de que la Iglesia Católica obligara de Galileo Galilei, 1564-1642, a retractarse de sus afirmaciones apoyando el modelo copernicano, que hacía que la Tierra dejara de ser el centro de la creación de Dios. No obstante, ni la Iglesia ni nadie pudo detener la revolución científica. Galileo estudió la fuerza de la gravedad experimentando con cuerpos que rodaban por un plano inclinado. Fue el primero en utilizar el telescopio para observaciones astronómicas y descubrió, entre otras cosas, cuatro de las lunas de Júpiter. Sir Isaac Newton, 1642-1727, se basó en los trabajos de Galileo y de otros para establecer las leyes fundamentales de la dinámica y la teoría de la gravitación universal. Lo que tenía de revolucionario la revolución científica era que un nuevo modo de pensar, el método científico, reemplazaba al énfasis de la Iglesia en la fe y la verdad revelada en las escrituras, y a la antigua concentración de los filósofos en el razonamiento abstracto. Los nuevos científicos sostenían que las teorías sobre la naturaleza de las cosas se deben desarrollar a partir de la observación. Por tanto, estas teorías deben ser probadas empíricamente para determinar si son ciertas o no. La experimentación, en vez del pensamiento puro, se convirtió en el patrón de la verdad. La revolución científica ha avanzado cada vez a mayor velocidad desde el siglo XVI, y cuando el año 2000 se acerca, hemos descifrado la estructura atómica, desarrollado la teoría de la relatividad y la de los cuantos, empezado a comprender las leyes de la termodinámica y a teorizar sobre los comienzos del universo. Una segunda revolución, tan importante como la anterior, fue la revolución industrial. En general se considera que se inició en 1765, año en que el ingeniero escocés James Watt, 1763-1819, inventó la máquina moderna de vapor condensado. La capacidad inicial de la humanidad para controlar el fuego, combustión, hizo posible la civilización. La máquina de vapor permitió convertir la energía de combustión en trabajo útil, y puso los cimientos de la civilización industrial. Una nueva clase de patronos creó fábricas en las que las máquinas hacían el trabajo de los obreros, logrando una enorme productividad. Se descubrieron nuevas fuentes de energía en la electricidad y en el motor de combustión interna. Una vez que la revolución industrial se puso en marcha, ha ido acelerando, hasta que, a las puertas del 2000, disponemos de televisión, radio, naves espaciales y energía nuclear. En unos pocos milenios, el hombre ha pasado de fabricar cerámica a fabricar ordenadores, de la era del bronce a la era del espacio. Solo podemos imaginar a donde nos llevará esta revolución, pero lo que está claro es que la tecnología ha impulsado a la historia como ninguna otra fuerza lo había hecho nunca. La revolución industrial, que empezó en Gran Bretaña, aumentó enormemente su riqueza y su poder, así como su capacidad para controlar los mares, monopolizar el comercio y después construir su imperio. No era el primer imperio que un país construía gracias a que poseía una ventaja tecnológica sobre sus rivales, pero desde luego fue uno de los más logrados. La revolución industrial se extendió al resto de Europa. De ese modo, durante el siglo XIX, Europa no tuvo rival en el mundo, y su historia parecía ser la historia de la humanidad. A mediados del siglo XIX, toda la India estaba bajo control británico. Durante la segunda mitad de ese siglo, casi todo el continente africano fue repartido y puesto bajo el control de varias potencias europeas. El colonialismo europeo aumentó en el siglo XIX y afectó a muchas otras civilizaciones. China, bajo presiones constantes de las potencias europeas, se vio obligada a hacer una concesión tras otra. Los chinos, que habían exportado más que explotado sus inventos de la brújula y la pólvora, se encontraron con que sus ideas se utilizaban en su contra. En 1854 los barcos americanos obligaron a la sociedad de Japón, que hasta entonces se había mantenido cerrada, a abrirse al comercio internacional. Durante algún tiempo el Japón se había resistido a las nuevas ideas y tecnologías de Occidente, pero, al final, no le quedó más remedio que adaptarse. Con el tiempo Japón descubrió que adoptar los modos occidentales podía ser provechoso, y se unió a la expoliación de China. Durante el siglo XIX las ciudades Estado de Italia y Alemania se unieron para formar naciones, provocando un cambio fundamental del equilibrio de poder en Europa. En 1870, aún antes de convertirse en una nación unificada por completo, Alemania pasó a ser la mayor potencia militar de Europa y derrotó a Francia. Entre 1870 y 1914 Europa, que había conseguido la supremacía del mundo, estaba formada por grandes, y pequeñas, potencias que maniobraban sin descanso para lograr alguna ventaja sobre las demás. Firmaban alianzas tan complejas que ninguna las entendía del todo, y que fueron la base del desastre que sobrevino al final. Europa estaba repitiendo a gran escala el mismo error que habían cometido los antiguos griegos y los italianos del Renacimiento, que prefirieron mantenerse como pequeñas unidades que luchaban entre sí, en vez de unirse o cooperar para beneficio de todos. La primera mitad del siglo XX trajo consigo una guerra civil europea que devoró todo el planeta. En lo que fueron dos luchas titánicas la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, Alemania logró victorias iniciales, para sufrir luego una vergonzosa derrota. Las dos guerras agotaron también a los vencedores, y en 1945 Europa estaba en ruinas. Estas guerras son el ejemplo más claro de lo que se puede esperar de la tendencia del hombre a zanjar sus diferencias mediante el uso de la fuerza. Las causas de estas guerras no eran muy diferentes de las que provocaron las del octavo o séptimo milenio antes de Cristo. Sin embargo, la tecnología del siglo XX hizo que, por primera vez, los conflictos regionales se extendieran hasta incluir a toda la humanidad. La invención y el uso de la bomba atómica por los Estados Unidos aseguraba además que nadie podría escapar a la Tercera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la recuperación de Europa fue dirigida por la única potencia que salió de la contienda relativamente ilesa, los Estados Unidos. Europa se recuperó, pero la guerra puso fin al dominio de los europeos sobre otras partes del mundo. Los imperios de ultramar ya no se pudieron mantener, y las colonias de África, Asia y de otros lugares alcanzaron su independencia poco después de que la Segunda Guerra Mundial terminara. La desintegración de estos imperios se produjo en parte debido al agotamiento de las potencias imperiales, y en parte porque la guerra, que había sido librada en nombre de la libertad y de la democracia, acrecentó el deseo de liberación de las colonias. Como en los milenios anteriores, y a pesar de tener de su lado la fuerza de la tecnología más avanzada, de nuevo los imperios han resultado ser sistemas políticos inestables, siempre amenazados por la fragmentación. En 1989, incluso el imperio erigido por la Unión Soviética se tambalea. A medida que se acerca el año 2000 Europa ya no domina el mundo, y ha perdido en 25 años los imperios que le costaron 450 años conseguir. No obstante, sigue siendo una poderosa unidad económica que dispone de tecnología avanzada y que ha alcanzado la madurez política y una sorprendente prosperidad. Además, el sueño de la unidad europea está próximo a cumplirse, ya que muchas de las barreras que hay entre las naciones europeas se eliminarán en 1992 como parte de la evolución de la comunidad europea. Los cambios revolucionarios de la Europa del Este crean la posibilidad de una Europa unida desde el Atlántico hasta los Urales. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente siguió en pie. La capacidad de los imperios orientales para conservar el saber de la Grecia clásica fue lo que permitió a Europa Occidental salir de la Edad Oscura y entrar en la Edad de la Exploración, así como en las revoluciones científica e industrial. Sin embargo, el favor no fue bien correspondido, y Europa del Este ha luchado a lo largo de este milenio para salir adelante. Las dificultades empezaron para el Imperio Bizantino al principio del milenio. En 1025, al morir Basilio II, no hubo ningún sucesor poderoso. La fuerza del Imperio se derrochó en luchas políticas internas durante muchos años. En 1054 la Iglesia de Constantinopla rompió con la de Roma, y la cristiandad se dividió en dos. Este gran cisma entre el catolicismo romano y la ortodoxia griega está todavía pendiente de reconciliación. Para 1071 las disputas internas habían arruinado el Imperio. El emperador bizantino romano IV se enfrentó a los turcos heliúcidas en la batalla de Mansiker, al este de Asia Menor, y fue derrotado. Más importante que la derrota fue su causa. Contingentes clave del ejército bizantino sencillamente se negaron a luchar. Los turcos, que eran musulmanes, conquistaron la mayor parte de Asia Menor, y el Imperio Bizantino perdió para siempre su categoría de gran potencia. A partir de entonces, su única esperanza para conseguir rechazar los violentos ataques de los musulmanes era la ayuda de Europa Occidental. Como ya sabemos, la respuesta de Occidente a estas súplicas fueron las cruzadas. Sin embargo, al final, por lo que se refiere al Imperio Bizantino, fue peor el remedio que la enfermedad. En 1204, se desviaron de su objetivo inicial de luchar contra los musulmanes e intervinieron en la guerra civil de los bizantinos. Los cruzados tomaron Constantinopla y la saquearon, destruyendo el último refugio del saber griego. Solo dejaron al mundo fragmentos del conocimiento original, en su mayoría los que los musulmanes habían podido traducir. Ironías del destino, los salvadores de Bizantio habían hecho exactamente aquello que se quería evitar cuando se les llamó, la destrucción del Imperio. Entonces los cruzados establecieron un Imperio Latino que duró poco tiempo. Sin embargo, los bizantinos no se rindieron y lograron reconquistar Constantinopla en 1261. No obstante, el nuevo Imperio era una burda imitación de lo que había sido. Una nueva tribu de turcos, los otomanos, dominaba Asia Menor, mientras que búlgaros y serbios invadieron la península balcánica. En 1354 los turcos otomanos penetraron en Europa y empezaron a desplegarse por los Balcanes. Esta invasión anunciaba el último siglo del Imperio Bizantino. En 1453 los turcos finalmente tomaron Constantinopla. La gran tradición romana, que se remontaba a la fundación de Roma 22 siglos antes, terminó. Roma por fin había caído. Una versión de la tradición bizantina seguía adelante en Rusia. Rusia, de religión griego ortodoxa, fundó en el año 1000 una poderosa monarquía en lo que ahora es Ucrania, con capital en Kiev. Pero en 1237 los ejércitos mongoles penetraron por el este y conquistaron la Rusia de Kiev, y prácticamente todo el país. Durante 150 años Rusia sufrió bajo el yugo mongol, o tártaro, aislada del resto de Europa, y se perdió el gran desarrollo cultural de Occidente, sobre todo el Renacimiento. En 1380 el príncipe de Moscú, Demetrio, infligió la primera derrota a los tártaros en la batalla de Kulikobo. La lucha continuó con Moscú como vencedora, y bajo Iván III, que reinó de 1462 a 1505, los tártaros fueron finalmente derrotados. Rusia volvía a regir su propio destino. En 1472, Iván III se había casado con Zoe, Sofía, sobrina de Constantino XI, el último emperador bizantino. Esto hacía que Iván se sintiera el heredero de la tradición de Roma. Adoptó el título de Xarozar una versión rusa de César, y Moscú fue considerada como la tercera Roma, después de la propia Roma y de Constantinopla. Bajo Iván IV, el terrible, que reinó de 1533 a 1548, Rusia empezó a unirse como nación. Los principados rusos estaban todos unidos, incluidos los territorios septentrionales, escasamente poblados, que bordeaban el océano Ártico. En los años posteriores a 1550 la parte oriental de Rusia que todavía dominaban los tártaros fue conquistada. Moscú gobernaba todo el curso del río Volga hasta el mar Caspio. En cuanto a extensión, Rusia era el mayor país de la Europa de la época, pero estaba muy poco poblado, con unos 10 millones de habitantes en 1600, más o menos la mitad de la población de Francia. Después de la muerte de Iván IV, Rusia atravesó una época de confusión, pero se mantuvo unida hasta 1613, año en que una nueva dinastía, los Romanov, subió al trono. Entonces, surgió un modelo, que llegaría a consolidarse, de gobernantes rusos fuertes que intentaron por todos los medios sacar a Rusia de su retraso y llevarla hasta los niveles de Occidente, a menudo adoptando sus modos y otras veces compitiendo con él. En 1689, Pedro I, el Grande, subió al trono y fue una auténtica ejemplificación del modelo. Era un hombre que derrochaba energía, y trabajó mucho para occidentalizar a Rusia. Introdujo la cultura, la ciencia y las costumbres occidentales y fundó una nueva capital en San Petersburgo, en la frontera occidental de Rusia. También derrotó a los suecos en la batalla de Poltava en Ucrania. Este fue un hecho importante, ya que los suecos habían sido la gran potencia del norte durante unos 70 años, y a partir de entonces Rusia sustituyó a Suecia en ese papel. En los años posteriores a 1580, los comerciantes de pieles rusos se habían dirigido hacia el este de los Urales, a Siberia, y continuaron avanzando más allá en tiempos de Pedro el Grande. Llegaron hasta el Océano Pacífico y de esta forma, Rusia se convirtió en el reino ininterrumpido más grande del mundo, y lo sigue siendo desde entonces. Rusia se extendió también por Europa. Durante el reinado de Catalina II, de 1762 a 1796, Rusia arrebató a los turcos el litoral norte del Mar Negro, y a Polonia su mitad oriental, cuando se repartió esta nación con Prusia y Austria. Rusia alcanzó el zen y de su influencia en Europa en 1812, cuando Napoleón la invadió y encontró en ella su ruina. Al año siguiente Rusia se unió a Austria y Prusia y avanzó hacia el oeste. Para 1814 las fuerzas rusas estaban en París, y Napoleón, en el exilio. La victoria rusa fue una derrota en otros aspectos, porque, después de esto, quedó como el pilar del despotismo en Europa. Mientras las revoluciones acudían a Europa Occidental, Rusia mantenía su autocracia con firmeza. La revolución industrial hizo que Europa Occidental prosperara, pero a Rusia no le afectó durante largo tiempo. Como consecuencia, las naciones de Europa Occidental se fueron haciendo cada vez más poderosas mientras que Rusia se quedaba atrás, frenada no sólo por su falta de industria sino también por su falta de cultura y por la ineficacia general del gobierno. Como consecuencia, Rusia fue derrotada en la guerra de Crimea por Gran Bretaña y Francia en 1856. Logró vencer a los turcos en 1878, pero no pudo beneficiarse de la victoria debido a las presiones de Europa Occidental. Los rusos sufrieron una derrota todavía más grave contra los japoneses en la guerra de 1904-1905. En esa época la revolución industrial empezaba a afianzarse y la minoría culta del país presionaba para que se hicieran reformas que permitieran su aprovechamiento. La derrota infligida por los japoneses desencadenó una revuelta que el gobierno apenas pudo contener. Cuando durante la primera guerra mundial, Rusia se encontró sufriendo una gran derrota por los alemanes, el malestar volvió a surgir. Finalmente, el zar Nicolás II, que reinó de 1894 a 1917, fue obligado a abdicar. La revolución rusa derrocó al gobierno, y los revolucionarios más radicales, los bolcheviques, una facción del partido comunista, asumieron el poder después de un breve periodo de democracia. Las potencias occidentales intentaron ahogar la revolución rusa antes de que creciera, y enviaron ejércitos a Rusia para impedir que los bolcheviques se afianzaran en el poder. Sin embargo, el nuevo gobierno sobrevivió y estableció un estado comunista de partido único. La Rusia de los zares permanecía intacta, excepto las regiones de la frontera occidental, que se convirtieron en los estados independientes de Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Durante los 20 años siguientes, la nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética, fue una nación proscrita. Alemania, después de su derrota en la primera guerra mundial, empezó de nuevo a hacerse cada vez más fuerte bajo la pesadilla represiva que fue el régimen de Adolf Hitler, que subió al poder en 1933, y Europa tuvo que cerrar filas contra él. Gran Bretaña y Francia necesitaban aliados con desesperación si querían contener a Hitler, e intentaron, sin mucho convencimiento, que la Unión Soviética firmara una alianza. Pero la Unión Soviética estaba bajo el rígido control de Josef Stalin, 1879-1953, que recelaba de las intenciones flanco-británicas. Hubo una conmoción general cuando anunció que había firmado un pacto de no agresión con sus archienemigos los nazis. El tratado entre Hitler y Stalin fue una jugada cínica de los dos dictadores, pero a cada uno le sirvió para sus propósitos. Los alemanes obtenían dos años para prepararse para atacar al resto de Europa e Inglaterra sin preocuparse de un posible ataque por la retaguardia. Los rusos ganaban tiempo para prepararse contra la invasión final de los alemanes. Para 1941 Alemania había conquistado toda Europa Occidental a excepción de Gran Bretaña, como lo había hecho Napoleón 150 años antes. Al no poder vencer a Gran Bretaña, Hitler, como Napoleón antes que él, cometió el error fatal de invadir la Unión Soviética. Una vez más, después de una serie de victorias iniciales, y con los alemanes a las puertas de Moscú, el invierno ruso cayó con tal crudeza que detuvo el avance alemán. Como los franceses, los alemanes se vieron obligados a una lenta y angustiosa retirada a través de la nieve, pero dejaron tras ellos unos 20 millones de rusos muertos. La Unión Soviética terminó la guerra victoriosa pero exhausta. Durante los últimos días del final de la guerra había ocupado gran parte de Europa del Este, pero volvía a ser un proscrito. Europa Occidental, con Estados Unidos a la cabeza, y Europa del Este, bajo el liderazgo de la Unión Soviética, se mantuvieron enfrentados en una guerra fría que duró 40 años. Occidente tomó la delantera, ya que su poder económico era mucho mayor que el del Este. Sin embargo, puesto que ambos lados disponían de armas nucleares desde principios de los años 50, una gran guerra entre las dos superpotencias se hacía prácticamente imposible. Por esta razón los enfrentamientos se producían en otros países, unas veces como rivalidad económica, otras como guerra abierta. A veces las superpotencias se han visto implicadas, como en Vietnam y Afganistán, pero nunca en el mismo lugar y al mismo tiempo. Al acercarse las últimas décadas del siglo y del milenio, la Unión Soviética había empezado a resentirse del esfuerzo. Los problemas económicos hacían la reforma imprescindible, y bajo Mikhail Gorbachev los intentos de reforma se aceleraron. Uno de los avances más importantes de nuestro tiempo ha sido la adopción de la democracia en la Europa del Este, a medida que las naciones de la zona empezaron a desligarse del control de la Unión Soviética. A medida que se acerca el año 2000, parece claro que la Guerra Fría, que había sido un grave peligro durante años, ha terminado por fin. Aparentemente la victoria ha sido para Occidente, ya que las naciones de todo el mundo han empezado a adoptar sistemas políticos democráticos unidos a una economía de libre mercado. Con todo, Estados Unidos no fue un claro ganador, ya que en el transcurso de la Guerra Fría sufrió un gran debilitamiento tanto económico como social. Este milenio ha sido para el mundo musulmán un período de evolución extraordinario. A pesar de sus altibajos, el Islam ha demostrado ser una fuerza de gran influencia en la escena del mundo. Hacia el año 1000 el Imperio Abbasí estaba fragmentado, pero las tribus que lo rodeaban se habían convertido al Islam, y las tribus turcas de Asia Central invadieron parte del imperio, de la misma forma que, 700 años antes, las tribus germánicas habían conquistado parte del Imperio Romano. El Imperio Selíucida, alcanzó su apogeo después de haber derrotado a los bizantinos, pero se desintegró rápidamente después de 1092, lo que dio a los cruzados la oportunidad de tomar Jerusalén. El mundo musulmán también sufrió el impacto de lo que parecía ser un avance irresistible de los mongoles, a mediados del siglo XIII. Sin embargo, una vez que los cruzados fueron derrotados y el Imperio Mongol se derrumbó, los turcos otomanos hicieron su aparición y tuvieron gran éxito. Hacia 1397 pusieron sitio a Constantinopla, y la habrían tomado de no haber sido por la aparición en escena de otro gran conquistador. Timurlam, Tameglan, supuesto descendiente de Gengis Khan, asoló Asia Central, aplastó a los tártaros en Rusia y derrotó a los turcos en la batalla de Ankara. Los turcos otomanos se salvaron gracias a la muerte de Tameglan cuando éste marchaba sobre China. La conquista de Constantinopla en 1453 hizo de los otomanos la potencia más poderosa de Europa, y el Islam se convirtió en una amenaza para la cristiandad mucho mayor de lo que había sido desde las primeras oleadas de expansión de los árabes. Bajo el reinado de Selim I, que reinó de 1512 a 1520, los turcos tomaron Egipto y extendieron su dominio hacia el norte a lo largo de la costa del Mar Negro. Bajo Solimán primero, el magnífico, que reinó de 1520 a 1566, el imperio otomano alcanzó su apogeo y casi logró apoderarse de Viena. Después de su muerte, el imperio fue decayendo poco a poco, aunque lograron atacar Viena de nuevo. Para entonces, la fuerza militar de los turcos había caído muy por debajo de la de Europa Occidental, y los austríacos lanzaron un contraataque que obligó a los turcos a retroceder. En 1699 los turcos fueron obligados a firmar un tratado por el que cedían Hungría a los austríacos. Después los turcos libraron una serie de guerras contra Rusia, y perdieron. Los pueblos de los Balcanes, la mayoría de los cuales eran cristianos, también se sublevaron contra los turcos. Hacia 1913, los turcos habían sido expulsados de Europa, con excepción del área que rodea a Constantinopla. En esa época también, los europeos occidentales se habían apoderado de sus dominios en el norte de África. Gran Bretaña reclamó Egipto, Italia tomó a Libia y Francia se quedó con Túnez, Argelia y Marruecos. En 1914 los turcos cometieron el error de combatir en el lado de los alemanes y perdieron de nuevo. Entregaron Irak y Palestina a los ingleses y Siria y Líbano a los franceses. Incluso concedieron partes de Asia Menor a Grecia e Italia. Sin embargo, abandonada por las potencias perdedoras de la Primera Guerra Mundial, Turquía se negó a aceptar la derrota. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.